Y este que no le haga caso en esas recomendaciones tan absurdas, ¿no? ¿Al doctor? No. Leticia Martínez, soy diabética, tengo problemas con la vista, empecé con el ojo izquierdo, miraba una mancha negra y en la orilla del ojo sí miraba y ahora empecé con el ojo derecho, miro empañado, en fin, tiene problemas con la vista, Luis. Pero lo que originó el problema con la vista, Leti, pues es la diabetes. Mira, Leti, yo te aseguro que te puedes curar así como te lo estoy diciendo, así de duro, pero tienes que cambiar tu alimentación. Justo ahora está la tuna, este fruto tan maravilloso, lo pelas, lo licúas, lo cuelas y te haces un jugo de tuna. Que se tome, ¿no sabes qué? Que haga monodieta a jugo de tuna ella. Mejor. Yo te digo la verdad, que se haga unos 10 días consecutivos a solo jugo de tuna. Va a notar un cambio hasta en los ojos, así como te lo estoy diciendo, ¿no? De veras. Y a ver si se puede meter al chat de WhatsApp que tenemos para que comparta, o para que escuche la experiencia de otras personas que se han curado, ¿no? De la diabetes. Lo que, tu problema no está en los ojos, tu problema está en la diabetes. Y se revierte fácilmente la diabetes con un tratamiento naturista. Sí. Y el té de huere que también te ayuda mucho a controlar, a nivelar la glucosa. ¿Dónde puedo conseguir, Julieta, dónde puedo conseguir el Cafelágeno? Ah, pues en nuestra tienda en línea. Aquí en México, ponle en internet. Tienda.cafelágeno.com Ahí es, te metes.